Respétame Respétame, es lo menos que puedes ofrecer En nombre del amor y del calor que sentimos allí Respétame, no me quieras manchar con tu fracaso Respétame, recuerda en nuestra vida aquel pedazo De dulce, de calor y de placer Pero respétame, mejor pídele a Dios Me guarde, recuerda que tu madre también fue una mujer Respétame, no me quieras manchar con tu fracaso Pero respétame, recuerda en nuestra vida aquel pedazo De dulce, de calor y de placer Pero respétame, mejor pídele a Dios Me guarde, recuerda que también fue una mujer Tu madre Gracias por ver el video